Música Allá en la lucha y en San Cristobal un estandarte yo vi flotar El estandarte a Pepe Figueres que no ha caído y nunca caerá Viva Pepe, vivan sus hombres, todos muchachos de armas tomar Vivan los toras y medallitas que por la barria saben luchar Viva Pepe, vivan sus hombres, todos muchachos de armas tomar Vivan los toras y medallitas que por la patria saben luchar Música Bajo la sombra siempre querida de aquel simbólico Guayacán De triunfo en triunfo fueron las armas hasta alcanzarnos la libertad Viva Pepe, vivan sus hombres, todos muchachos de gran valor Viva el valiente F.T. Figueres, nuestro gallador Libertador